La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Ay, es tu natura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tus mentiras Que me llenaba de herida y nada más Amarguras, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amarguras, señores, que a veces me dan